Una noticia que mantiene consternada a la población chontaleña es la desaparición del niño Kendi Escobar de 7 años de edad, que el pasado 10 de enero compartía con su papá un rato de alegría en el parque central del municipio de Acoyapa, de donde son originarios. Lo dejó un rato jugando al regreso aparentemente en un descuido, el infante desapareció, por lo que inmediato se dio a la búsqueda hasta el momento sin resultados positivos. El niño es Kendi Javier Escobar y la ocasión es que lo tengo extraviado el sábado, a eso de las 7 de la noche yo solo presté al papá. El papá, la versión que él dio fue que él iba a llevar a pasear, a comer, pero se llegaron a horas, las horas y han pasado y todavía él no me regresó al niño, él no me lo llegó a dejar, no me llegó a decir que lo había dejado y ahora mi papá está detenido. La versión que él da es que lo dejó en el parque con unos amiguitos, pero él no a nadie le dio aviso y hasta el momento no sé nada de mi hijo, ya desde el sábado 11 de enero. Mientras la población se ha unido a la búsqueda del menor, el caso ya es de conocimiento de la Policía Nacional de Chontales, que mantiene investigación al papá del niño. Que me hagan saber, porque la verdad estoy muy preocupada. Yo pasé todo el sábado, toda la noche llamando desde la mañana del domingo 11 de mañana y él nunca me contestaba, ni nadie de la familia me daba razones, hasta ya las 9 y media, esa fue la reacción, esa fue la contestación. Con la colaboración de Bayron Duarte en el departamento de Chontales, María Auxiliar Aragón Bermúdez, Crónica TN8.